56 son los asientos Sin contar con conductor Seis las horas de trayecto Seis y media con parón Muchas son las vidas Que se cruzan de manera paralela Increíble es la historia De quien viaja tu vera La de cosas que te pierdes Por no preguntar Busca nuevas aventuras Interésate por los demás Son sorpresas las personas Descúbrelas Y en el asiento primero Hay un hombre muy aseado Que anda siempre preocupado Por trabajo y por dinero Necesita secretaria Que elijasta su corbata Y prepare buen café Margarita es colombiana Busca oficio algo apurada Y es perfecta para él La de cosas que te pierdes Por no preguntar Si ellos dos se conocieran Todo iría genial 25 y 26 son asientos ocupados Por hijos de jubilados Antiguos republicanos Formaban el pelotón La quinta del biberón En la guerra civil Y los hijos llevan tiempo Buscando la información Para un reencuentro perfecto La de cosas que te pierdes Por no preguntar Si ellos dos se conocieran Todo iría genial Y es que en todo el autobús Contamos con seis artistas Uno canta La otra baila Ya que él toca el saxofón Guitarrista Buen bajista Percusión Y violinista Y Joaquín Es productor Formarían un gran grupo Toda una vida de lujos En las listas de éxito La de cosas que te pierdes Por no preguntar Si todos se conocieran Todo iría genial La de cosas que te pierdes Por no preguntar Busca nuevas aventuras Interésate por los demás Son sorpresas las personas Descúbrelas No se 2023 No se 2023 No se 2023 Hay una nueva Ordres No se 2023 Na Estas Busca nuevas Estas No se 2023 No se 2023 Busca nuevas